Y con esta imagen nos despedimos de este paseo carrerón. Aquí Celestino Gasta. Estamos comiendo aquí en la cabañita esta. Todo lo que damos. Aquí está toda la raza. Estamos muy a gusto. Cerrando esta ruta de más 4x4 2017. Estamos esperando los pescaditos de frito. Pues la flecha no está quebrada. No está quebrada. Se salió el... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Algo extraño. Pichis seguro se mostró la bebé. Pero eso es porque... Porque se venía calentando. Se venía calentando. Venía trabajando mal el Pichis Valera. Está mal puesto. No sé qué feo. Se cumplió el sueño de echar un palito. En medio de la carretera. En medio de la carretera de Culiacán-Mazatlán. Y no se oía nada ruidito. Nomás a volar la pinche llanta. Pero qué suerte güey. Que no iba ni un carro. Ni venía ni un carro de frente güey. Porque iba la pinche llanta bien loca güey. ¿Cómo se le meten? ¿Cómo agarra velocidad güey? Se le meten a los carros. ¿Eh? El campeón iba a querer hacer una mesa. Nomás llegan para Culiacán. Con ese palo es una poltrona a la verga. Es el palo que me eché el... Culiacán-Mazatlán. Es el número que paró. Es el palo. Son en el palo. Con el palo que por ahí. Con el palo que está en alto peso güey. Sol sabe lo malo. Sí. Tú que crees que la cola... Me caes. ¿Qué pasa con la gasolina? Si, y encima son como 30 kilómetros Ah, también en el minuto una vez en la gasolina, me acuerdo de hecho, el agua, junto a la gasolina estábamos en el estímulo de gasolina como el estímulo de gasolina Este minuto nos aventamos 20 kilómetros Si, nos aventamos 20 kilómetros así ¿Para en la cruz entonces? Pasandito la cruz Si puso 23 kilómetros Estaban pasando ¿En el 110 o no? Estábamos como en el 111 111 106 106 106 106 106 106 106 106